En su primer mes de funcionamiento, el Escuadrón Antifleteo de la Policía Metropolitana logró 26 capturas, 21 de ellas en flagrancia. La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, trabaja en esta iniciativa para dar tranquilidad a los ciudadanos en las principales vías y sectores donde se ha reforzado la intervención de las autoridades y la tecnología contra el delito. Hoy nuevamente queremos dar un importante anuncio de las actividades operativas del Grupo Especial Antifleteo creado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en asocio y coordinación con la Secretaría de Seguridad de Medellín. Este grupo, en el mes que lleva funcionando, ha logrado la captura de 26 personas, 21 en flagrancia y 5 por orden judicial, lo que nos permite orientar e indicarle a la ciudadanía que hay un trabajo de prevención y reactivo inmediato frente a la Comisión de los Delitos, pero que al mismo tiempo se está realizando una labor de investigación criminal en acompañamiento de nuestros fiscales de la Dirección Seccional de Fiscalía y de la Policía Nacional de la Metropolitana, la SIGIN. La captura de alias El Coste demuestra la articulación estratégica entre la Administración Municipal y las autoridades. Puntualmente, esta investigación se relaciona con un caso ocurrido el 7 de enero en un local del barrio Boston. El uso de la inteligencia y la tecnología permitió identificar y judicializar al responsable. Este hombre de 23 años presenta antecedentes judiciales y sentencias condenatorias por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Este sujeto haría parte del grupo delincuencial común organizado La Viña, alineado con el grupo criminal La Terraza. Durante 2021 se han realizado 275 capturas por todas las modalidades de hurto en Medellín.